Música La sociedad, las empresas, se quejan de que los universos... Todos estos temas serán analizados en la sesión de la mañana. Por la tarde, destacadas empresas nos mostrarán... Por esta iniciativa... Por la... Por la... Zaragoza es una ciudad que entiendo avanza en esa línea. Ha sabido conjugar tecnología, ciudadanía, pero también decisión política.